Leroy Barragán, oficial mayor del gobierno, afirma en la comparecencia ante el Congreso local que la capacitación del personal del Estado ha mejorado en comparación con años anteriores y por ende el servicio prestado a la ciudadanía de Zacatecas ha perfeccionado y continuado superando la atención de la población. Tenemos certificados actualmente procesos de administración del talento, procesos de administración de activos y procesos de adquisición de los bienes y servicios, proporcionando seguridad y orden administrativo de estas tareas esenciales para que las dependencias y entidades del gobierno estatal otorguen con eficacia servicios públicos de calidad y calidez. Ha sido propósito de la oficialidad mayor cumplir con la responsabilidad de administrar los recursos humanos en forma eficiente. Para lograr que la ciudadanía confíe cada vez más en las dependencias gubernamentales, se han implementado los mecanismos legales de evaluación en el desempeño del personal, monitoreando sus avances y evaluando constantemente su cumplimiento. Se aplicaron más de 4 mil evaluaciones al personal de base y contrato y más de mil a los servidores de confianza, con lo cual la evaluación al desempeño ha mejorado notablemente. En años anteriores, el promedio de cumplimiento de los funcionarios públicos en la evaluación de su desempeño era del 71%. En la última evaluación de enero a septiembre del 2012, alcanzamos un 91% de cumplimiento. Es así que, reconociendo al capital humano como parte fundamental para el desarrollo de este gobierno, se ha impulsado la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, signando diversos convenios de colaboración con diferentes entidades educativas y universidades, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la que se desarrolló el primer diplomado en planeación gubernamental, el Colegio de Contadores del Estado, para la realización del primer diplomado en el país, en desarrollar el importante y actual tema de armonición contable. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.